Con el firme propósito de reactivar la economía de la región, el gobierno de Claraluz Roldán apoya la realización de Calzacosto, la feria del calzado y la marroquinería, que se inició en Cali con más de 40 expositores. Bolsos de exportación, exportan a 12 países, una calidad increíble, valen 400 mil pesos, aquí lo están encontrando a 140 mil pesos, o sea que es la oportunidad de que todos los vallecaucanos iniciemos nuestras compras de Navidad, aquí en esta feria. Llega Navidad y pues la marroquinería, los bolsos, zapatos, correas, siempre han hecho parte de la bolsa de Navidad, de los regalos de Navidad. Además de los costos bajos de los productos, es la oportunidad para apoyar a un sector de la economía vallecaucana golpeada por la pandemia. Es una oportunidad que tenemos de mostrarle a los vallecaucanos la calidad de nuestro producto, que puedan conocer las marcas, que los usen, que estrenen en este diciembre. Los expositores agradecen el apoyo de la gobernación al sector de la marroquinería del valle. Nos está capacitando, acabamos de tener un diplomado con la Universidad del Valle y ellos nos están impulsando, siempre han estado acompañando esta feria y sé que muchos empresarios a partir de todas estas ferias y todo este cambio que ha dado la pandemia vamos a tener que empezar a exportar. La feria empresarial Calzacosto, que funcionará hasta este domingo, irá desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en el centro de eventos del Parque de las Orquídeas y cuenta con todas las medidas de bioseguridad.